México. El país azteca cuenta con 11.122 kilómetros de costa, una gigantesca soberanía en su mar territorial y una zona económica exclusiva importante. Desde luego, para esto México debe contar con una armada a la altura de la situación de su país. Actualmente, la Secretaría de Marina cuenta con un rol muy importante en la seguridad de la nación, curiosamente esto no está casi nada ligado a la protección de las aguas territoriales, sino a su rol en la seguridad interior. Por lo general, se clasifica a la armada mexicana como una de las mejores, si no es que la mejor armada de Latinoamérica considerada por algunos. Pero, en un escenario regional, ¿cuál es la capacidad real de la flota mexicana? ¿Qué tan importante es su industria naval? ¿Qué tan bien equipada está? ¿Es tan poderosa como se piensa? ¿O eso lo humita? En este video analizaremos el poder naval de México. Para esto utilizaremos tres parámetros generales, tamaño del cuerpo, flota naval y aeronaval e industria naval. También agregaré una pequeña conclusión al final del video. Pero antes de empezar de lleno con el tema, si eres amante del fuego, la acción y la adrenalina como yo, déjame recomendarte el mejor juego naval de todos. World of Warships ¿Quiénes son los patrocinadores de este video? World of Warships es un juego de guerra naval multijugador online sumamente entretenido, realista y divertido, que nos transporta a las aguerridas batallas navales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, contando con una increíble variedad de más de 300 buques altamente detallados que puedes utilizar para batallar en alta mar. Además de ello, puedes personalizar y mejorar cada uno de ellos de la manera que más te guste. Cuenta con efectos visuales y sonoros bastante realistas y envolventes, y unos gráficos realmente geniales y muy bien logrados. Los navíos se adaptarán muy bien a tus estrategias y estilo de juego. World of Warships es un juego completamente gratuito para PC, que cuenta con una amplia comunidad de millones de jugadores y que se actualiza con nuevas misiones y eventos constantemente, donde puedes ganar muchos premios y subir de nivel, lo que te garantiza horas y horas de emocionantes batallas. Descarga el juego en el primer link de la descripción, ya que World of Warships se encuentra de quinto aniversario, tendrás muy buenos regalos para iniciar tu carrera con ventaja. Si eres un jugador nuevo, recuerda usar el código 5YearsOfVictories en tu registro para ganar el potente crucero americano o maja, 555 doblones, 5.555.555 créditos, 55 camuflajes del aniversario de World of Warships, 15 días de cuenta premium, eso está muy bueno, y 5 banderas de señalización de cada tipo. Pero, esto no es solo para los novatos, si ya juegas World of Warships tenemos premios para ti también. Así que, ya sabes, si quieres que tu nombre sea recordado por tu valentía en alta mar, World of Warships es tu juego. Ahora sí, démosle con el video. Tamaño Uno de los factores más importantes para clasificar el poder de un cuerpo militar es definitivamente su tamaño. No puedes pelear una guerra sin elementos, no puedes resguardar tus costas con un navío. En el caso de México, esto es realmente interesante, ya que esta es una federación de estados sumamente grande, tanto en territorio, economía y en población, por lo cual, por lógica, sus números deben ser bastante grandes. Comencemos por sus efectivos. El personal que integra la Secretaría de Marina es de 68.200 efectivos. Ojo, esto incluye a personal administrativo, personal embarcado en los navíos, infantes de marina, ingenieros, médicos y un largo etcétera. Convirtiéndose así como la segunda armada con más efectivos de toda Latinoamérica solo por debajo de Brasil. Además de ello, la CEMAR cuenta con ocho bases en todo el territorio nacional, mejor conocidas en México como regiones navales. Estas regiones están distribuidas estratégicamente para la protección de las aguas mexicanas y entrenamiento de su personal. Cada región tiene un área de responsabilidad que debe vigilar. Ahora, lo que muchos quieren saber, ¿Qué tan grande es la flota mexicana a comparación de otras de la región? Y bien, según datos oficiales del 2020, la marina cuenta actualmente con 268 buques y 101 aeronaves, siendo así la flota más numerosa de la región solo por debajo de Colombia. Y bien, habiendo dicho esto, pasemos al siguiente apartado. Industria naval. Es bien sabido que México en los últimos años ha procurado tener total autonomía en sus equipos militares. Una de las que más avances presenta es la industria naval mexicana. Actualmente, la industria naval del país azteca es dependiente 100% de la armada. Aztimar cuenta con cinco astilleros dependientes de la Dirección General de Construcciones Navales de la Secretaría de Marina. A lo largo de su historia y desde 1974, Aztimar ha construido poco más de 11 clases diferentes de buques, de distintos tamaños y para distintos fines. Entre ellas están las siguientes clases. Clase Reformador, Clase Holsinger, Clase Sierra, Clase Durango, Clase Oaxaca, Clase Demócrata, Clase Cabo, Clase Punta, Clase Montes Azules, Clase Tenochtitlán, Clase Isla Madre, Clase Azteca, entre otras clases de menores capacidades y tamaño. Algo de lo que no pueden presumir muchos países en el mundo es el tener prácticamente autonomía total de los navíos de su armada, ya que México no compra embarcaciones de tamaños importantes hace mucho. Cada buque que ha sido requerido por la marina ha sido diseñado y construido por esta en los últimos 15 años, lo cual es un logro nacional muy importante. Desde el 91 con la Clase Holsinger, hasta la actualidad con la Clase Reformador, cada proyecto ha sido más ambicioso que el anterior. Inclusive ya por el ya lejano 2005, la Armada de México tenía un proyecto sumamente interesante, el cual era la fabricación de su propio misil naval y sus dispositivos de lanzamiento. Sin embargo, en el 2010 este proyecto fue cancelado definitivamente, debido a circunstancias que aún no se aclaran del todo hoy, pero es una muestra del entusiasmo de la CEMAR por no depender de nadie más para su funcionamiento. Flota, el momento que quizás la mayoría estaba esperando. Conoceremos lo más que se pueda los navíos y aeronaves de la marina y sus capacidades más importantes. Antes de empezar, la marina no cuenta con unidades submarinas, por lo cual si no menciono ninguna es por eso. También la Armada de México es bastante extensa en número de navíos, así que solo nombraré y seré más específico con las más importantes, pero trataré de ser lo más completo posible. Ahora sí, vamos a ello. El barco de primera línea de la Armada de México es la patrullera océnica de largo alcance de tipo fragata clase reformador, actualmente llamado ARM Benito Juárez. La clase reformador consiste en una patrullera de altura con prestaciones similares a una fragata, aunque en sí no lo es. Cuenta con una eslora largo de 107 metros y una manga ancho de 14 metros, teniendo la capacidad de llevar un helicóptero embarcado. Esta en su mayoría fue construida por Astimar en suelo mexicano y el resto en astilleros de países bajos. Cuenta con la última tecnología de radares, sensores y sistemas de guerra electrónica, además de contar con potentes y variados sistemas de armamento. Estos son un cañón de 57 milímetros Bofors MK3, siendo esta su arma principal. También un cañón de 25 milímetros, seis torpedos antisubmarinos Rayton MK-54 MUT-0, ocho misiles antibuque Boeing RGM-84L Harpoon Block II, ocho misiles antiaéreos Rayton RIM-162 Evolved Sea Sparrow, veintiún misiles antiaéreos o antimisil Rayton RIM-166 Ram II y seis ametralladoras calibre 50. Como pueden ver, a pesar de ser un buque de patrulla oceánica, está armada perfectamente al nivel de una fragata, siendo este un punto enorme para la Armada de México. Continuando con sus navíos de importancia, tenemos al buque de patrulla lanza misiles de la clase Huracán. Este buque, diseñado y construido en Israel, posee una eslora de 61 metros y una manga de 7. Como principal arma, posee cuatro misiles antibuque Gabriel. Originalmente, dos de estos buques operaban desde el 2004, pero en 2016 se daría de baja una de las embarcaciones, quedando actualmente una en servicio. Uno de los buques más veteranos son las patrulleras oceánicas de la clase Bayer. Estos buques provenientes de la US Navy fueron entregados a México en la década del 70. Algunos de estos verían acción en la Segunda Guerra Mundial incluso. Cuenta con una eslora de 67 metros y una manga de 9.75 metros. Como armamento principal, posee dos cañones Bofors de 40 milímetros, ocho o Erlicon de 20 milímetros y dos pistas de carga de profundidad, ya que originalmente este buque era para dragaminado, pero actualmente en México se utiliza como patrulla. De estos ejemplares hay 11 en servicio activo. Siguiendo la misma línea de patrullas oceánicas, tenemos la clase Uribe. Estos buques diseñados y construidos por el astillero español Navantia, exclusivamente para la marina, poseen una eslora de 67 metros y una manga de 10. Como armamento único y principal, posee un cañón Bofors de 40 milímetros. Tiene la capacidad de portar un helicóptero Bo 105. Esta clase representa un salto tecnológico importante para el país, ya que, posteriormente a su llegada, éstos servirían de base para los futuros proyectos de construcción naval en Astimar. Actualmente, las 6 unidades de la clase Uribe siguen en servicio. De la mano de la anterior tenemos la clase Holsinger. Para no extendernos mucho, básicamente la clase Holsinger se basa casi en su totalidad en la clase Uribe. Únicamente varía en su tamaño, siendo ligeramente superior a las anteriores, teniendo una eslora de 74 metros y una manga de 10. Asimismo, en cuanto a armamento, posee dos cañones Bofors MK1 de 40 milímetros. Estas unidades son definitivamente históricas para México, ya que son las primeras embarcaciones sin tener un tamaño considerable construidas y diseñadas por la armada para su propio uso. Al igual que la anterior, estas unidades serían las bases en las que la CEMAR trabajaría. Se podría decir que las Uribe son el 0 y las Holsinger son el 1. De esta clase se posee las 4 unidades actualmente en servicio. Por cierto, a partir de aquí, salvo que mencione una excepción, todos los buques son de manufactura y diseño mexicano. Sigamos. Posterior a la clase Holsinger, vino la clase Sierra. Nuevamente, estas son derivadas mejoradas de la clase anterior. Incluso se le conoció en su tiempo como la clase Holsinger 2000. Estas comparten las mismas prestaciones, salvo mejoras en su diseño, desplazamiento, en su radar, control de tiro y en armamento, ya que estas cuentan como arma principal un cañón Bofors MK3 de 57 milímetros y un cañón antiaéreo o tomelar a 25 milímetros. Algo importante a tener en cuenta en esta clase es su diseño geométrico bastante llamativo. Esto para reducir su firma de radar, siendo la primera embarcación mexicana en tener un diseño semifurtivo. También esta es la primera clase que utiliza el concepto de trinomio, es decir, buque, helicóptero, lancha interceptora, lo cual permite ampliar el radio de acción en las operaciones y tener un ahorro importante en los costos de operación. Concepto sumamente eficiente y comprobado. Tres de las cuatro unidades construidas están en servicio, ya que el 24 de octubre del 2003, el anterior ARM Benito Juárez sufrió un accidente en las aguas del Golfo Mexicano. Tristemente se perdió. Continuamos con la clase Durango. Esta presenta ligeras mejoras a su clase anterior, tales como un mejor desplazamiento y ser un poco más grande, teniendo 84 metros de eslora y 10.5 de manga. De esta se cuenta con los cuatro ejemplares construidos actualmente en servicio. Quizás junto con la clase Reformador, la clase Oaxaca es el mayor logro de astimar, ya que es el producto de las experiencias adquiridas de proyectos anteriores. Cabe resaltar que aunque la clase Sierra y la clase Durango fueron un éxito, no se obtuvo un resultado completamente exacto a lo que buscaba la Marina, ya que se detectaron pequeñas fallas de diseño, que a la larga eran notorias. Esto se tuvo sumamente en cuenta a la hora de dar el siguiente paso, es decir, la clase Oaxaca, ya que cuenta con una notable mejora de autonomía, pudiendo pasar 30 días sin tocar puerto, un desplazamiento mejorado, un tamaño notablemente más grande, de 86 milímetros de eslora y 11 de manga, o sea, un cañón otomelara de 76 milímetros y un cañón de la misma clase de 25, un cañón antiaéreo Bofors MK3 de 57 milímetros y dos ametrallados .50 en algunos ejemplares. Como pueden ver, tiene unas excelentes prestaciones para ser una patrullera oceánica, por lo que se le podría catalogar como una corbeta ligera. Bueno, dejando ya los buques de mayor importancia en tamaño y poder de fuego, tenemos a las patrulleras costeras, de estos ejemplares se poseen 36 aproximadamente, de 5 clases diferentes, de las cuales podemos destacar la clase Tenochtitlán, estas fueron diseñadas en países bajos y fabricadas bajo licencia en suelo nacional. Todas las patrulleras están armadas con cañones de 40 o 20 milímetros, así como metralladoras .50, todas las anteriores construidas en México. Igualmente se cuenta con aproximadamente 80 patrulleras interceptoras, de 5 clases distintas, 4 de ellas de origen nacional. Pasando a los buques de apoyo, la armada cuenta con dos buques de desembarco anfibio clase Newport, en México bautizados con la clase Papaloapan. Estos veteranos buques poseen una eslora de 159 metros y una manga de 21, tiene la capacidad de transportar a 400 marinos con todo su equipo, o 37 tanques de combate y 17 camiones. Otros tres buques a mencionar son los buques de apoyo logístico, dos de la clase Montes Azules, de 99 metros de eslora y 15 de manga, y uno de la clase Isla Madre, este para aprovisionamiento insular. El resto de la flota se compone por buques escuela, investigación y auxiliares, por lo que pasaremos directamente a la aviación naval. El poder aeronaval del país azteca consiste de al menos unas 100 a 125 aeronaves aproximadamente, entre elementos de ala fija, rotatoria y aviones no tripulados. Recuerden que abordaremos los más importantes únicamente y omitiendo los transportes VIP. Comenzamos con los aviones de ataque ligero y entrenamiento, siendo estos los únicos y principales Beachcraft T-6 Texan II, de origen estadounidense. 13 unidades están en servicio actualmente. En seguimiento con el apartado de entrenamiento, se cuentan con 27 unidades del Slim Z242L, de origen checo, estos utilizados para adiestrar a los futuros pilotos de la semana. Pasado al apartado de transporte, nos encontramos con al menos 6 unidades del Caza C-295, origen español. Estos, de tamaño mediano y podiendo transportar hasta 70 infantes de marina a cualquier parte de la federación. En cuestión de vigilancia, reconocimiento y patrulla marina, tenemos 6 unidades del Caza C-235, estos contando con una excelente aviónica comparable a los aviones de similares capacidades de la guardia costera estadounidense. Asimismo, con 7 unidades del bien conocido Caza C-212 Aviocar, para las mismas funciones. Igualmente, con 8 unidades del King Air 355ER. De estos, hay diferentes versiones de patrulla marítima y vigilancia, así como para transporte de personal. Quizás el apartado más destacable y más conocido de la Fuerza Aeronaval Mexicana, sin duda, son los helicópteros con los que cuenta, ya que posee una notable flota de estos. Veamos. El principal y más potente helicóptero, sin duda, es el UH-60 Black Hawk M. Se poseen 9 de los 10 halcones adquiridos, para operaciones de salvamento y transporte de personal. Estos, fuertemente armados con ametralladores GAU-17, la Minigun. Gran parte de estos helicópteros pertenecen al famoso Scano PES, o sea, el escuadrón Aeronaval de Operaciones Especiales. Lamentablemente, una unidad tuvo un accidente en Veracruz en marzo de este 2020. Yéndonos a la línea europea, tenemos al AS-556 Panther, este empleado para las mismas tareas que el UH-60. Alrededor de 14 unidades están en servicio. Sin duda, el plato fuerte de los helicópteros de la marina es el Mi-17 de origen ruso. Esta aeronave principalmente se emplea para transporte y ataque ligero. Se cuenta con alrededor de 22 unidades, siendo el helicóptero más habitual de la fuerza. Cabe destacar que había más unidades, pero se han ido perdiendo en accidentes. También hablamos de 3 unidades del Eurocopter EC-725 Super Kuga, una de las piezas más modernas y potentes de la aviación naval, utilizado para patrulla marítima y transporte. Otro helicóptero de menor tamaño, pero de importancia es el VO-105, de origen europeo. Este por lo general operado desde las embarcaciones para realizar operaciones de vigilancia y apoyo aéreo ligero. Por último, tenemos a los aviones no tripulados. Parte del desarrollo tecnológico de la CEMAR es contar con estos aparatos para el reconocimiento y patrullaje. Se cuenta con 3 Arcturus T-20. Este sistema de alta tecnología habría sido empleado recientemente para la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro. Asimismo, se cuenta con alrededor de 9 unidades del drone de origen nacional, Spartan. Este es desarrollado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ambos modelos sirven únicamente para el reconocimiento, ya que no poseen armamento. Y bueno carnales, hasta aquí llegamos con el video. Como pequeña conclusión, puede decirse que la Armada de México es sumamente eficiente en sus tareas y su modelo de trabajo. Puede que no posea unidades submarinas, pero la situación del país y la labor de la CEMAR actualmente está enfocada a otras cosas, además de sus proyectos que prometen bastante bastante. Sin duda es una de las mejores de la región, sin embargo no la consideraría como la mejor de todas. Brasil, Chile y Colombia se pelean ese puesto, pero México no se queda tan atrás como muchos piensan. No olvides darle like al video si te gustó, te ayudas bastante y suscribirte al canal si no lo estás, ya que probablemente hay varios videos que te pueden llegar a gustar. Quiero mandar un abrazo a todos mis hermanos mexicanos que siguen el canal, se les quiere bastante. Pronto más videos de México aquí e historias en el canal de los relatos del guacho. Sin más que decir, me despido, así que siempre gracias y órale, carmochepe, fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!